Un positivo nuevo, limpieza sin su instrucción, Que le da el portal de patadepo, estudia en su surección. Hoy vive el niño, hoy el niño, hoy el niño, hoy el niño, con su solfa y su voz, con su solfa y su voz. Veamos que al lado hacer, prestemos la atención. La da, de dos y la, le dice al niño, Dios, y la red y tu amante con el mayor fervor. La da, la da, la da, de dos y la, le dice al niño, Dios, y si lo diré siempre, de todo corazón. Y es grande mi contento, cuando hago en devoción. La da, de dos y la, le dice al niño, Dios, y si lo diré siempre, de todo corazón. Amigo, Dios, amigo, Dios, amigo, Dios. Pasada sea y pausa, en la nota hay canción, pues máxima ser puede de ser duele, del chico en la ocasión. La da, la da, la de dos y la, le dice al niño, Dios, y si lo diré siempre, de todo corazón. ¡Gracias! 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 No entrará especie falso en mi composición, en mi composición. Solo sigo consolando con reglas de razón, con reglas de razón. Porque salga con paz toda mi intonación, toda mi intonación. Jesús, María y José, eternario me dan hoy, eternario me dan hoy. La saca hacia aquí pausa, en la nota hay canción, pues más y más se puede, se puede, de chico en la ocasión. Con lucida, hace longa, la que breve es menor, la que breve es menor, así ya sin tardanza, pongas en el barbero. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.